vamos a bajar los cristales vamos a abrir el sonrut y también vamos a abrir la parte de la cajuela del carro con el control remoto o llave inteligente el auto puede estar apagado y nosotros estar colocado a una distancia considerable podemos ir aquí a la función de el control remoto donde está para abrir vamos a notarnos que esté abierta la función dejamos presionado unos cuantos segundos y si miran ahí están los cristales bajando y miren todo acaba de abrir esto prácticamente es magia también el baúl se abre y podemos controlarlo porque el baúl también lo podemos abrir con esta función de la llave pero si miran todos los cristales están abiertos pueden mirar para adentro no hay nadie dentro todo abre al mismo tiempo estos son trucos que nos sirven muchísimo a nosotros si parcamos el carro donde hay por ejemplo calor donde el sol pega de frente y queremos pues que el carro se mantenga fresco podemos utilizar esta función y podemos bajar los cristales del auto a la misma vez que también podemos subirlos recuerda suscribirte déjanos un like y activar la campanita ya que tenemos muchos vídeos como éste es en el canal que te pueden servir de mucho para un futuro